bueno este es lo que yo traje de chicago y yo no fui a chicago a especialmente a comprar algo ni a este por una no sé nomás fuimos a chicago a pasear a ver cosas y de pasada pues llegué en la free market y allí compré estos garbanzos este 6 pero 4 dólares la bolsa o 5 dólares ya no me acuerdo hombre dos cosas porque a mí me encanta este con chile y limón hombre esos garbanzos hombre estos como canela a tres dólares agarre me los dieron dos por cinco hombre también frijol me dijo el señor que son los cinco libras hombre frijoles también también combré charalitos yo nunca los he comido estos charalitos yo no se lo va a preguntar a mi mamá como es que se los come o como los prepara pero bueno más se me antojó porque pues todo el mundo dice charalitos charales son son charales son pescaditos chiquitos soy yo no sé cómo lo plantar a mi mamá como cocinarlos y también agarré este aguacate no traje una caja de aguacate porque no estaba muy bonito los aguacates estaban como bien este no como que hacen no estaban así como que bien también ya como aguados estos no son tan y no sé cómo van a estar ahorita voy a de estar voy a abrir uno para ver cómo están nomás me traje estaban dando tres aguacates por un dólar entonces yo traje seis aguacates por un dólar y también traje este traje papayas dos por cinco dólares entonces agarré dos también de estos y también traje calabacitas bien tiernitos este eran cuatro calabacitas por un dólar entonces yo traje nomás en dos dólares porque pues yo no como caso mucho se inicié como preparar las calabacitas con carne de puerco con la costilla de puerco y también traje chile estaba 99 centavos la libra y traje tres libras de chiles verdes esto es lo que traje y me compré la parrilla para para hacer este afuera pues la parrilla que viene con gas para para hacer no sé enchiladas pozole menudo lo que sea este pueda cocinar este verano voy a estar cocinando afuera este vamos a estar comiendo allá afuera porque no creo este pues estar aquí en la cocina y mejor allá voy a estar cocinando voy a cocinar todo este verano allá afuera por eso es que compré la parrilla y ahorita los voy a poner a coser estos y les voy a enseñar cómo es que también ricos de estos me gustan y también hombre y más hombre y también hombre hombre habas esto se vende en méxico así como está suelto enchiladito yo nomás compré una libra una libra de habas y también compré nueces y compré como compramos calcetines eso es todo lo que compré en la flea market porque pues no estaba yendo especialmente como a comprar tanto nomás fuimos a conocer a comer a pasear un rato con los niños y eso es todo lo que compramos espero que les gusten mis vídeos y suscríbanse denle like este para que pues más personas miren mis vídeos y gracias por mirar mis vídeos que dios los bendiga gracias por todo bueno aquí ya vamos a comer hice una pastita ahí está el pollo y aguacate con el aguacate que traje de allá bien delicios se mira todo gracias a dios que vamos ya vamos a comer mira así es como se prepara no más ver viviendo el agua